... Según lo indica la ordenanza 39-79-21, vamos a estar cada dos de cada mes aquí en General de ESA homenajeando a nuestros veteranos de Malvinas en esta propuesta de la concejal Romina Pesani y que por supuesto en una votación unánime todo el Consejo Deliberante ha votado positivamente entonces hoy nos encontramos aquí para poder realizar el izamiento de nuestra Enseña Patria. Hoy estamos por ustedes desde siempre así que cada dos nos vamos a reencontrar en este espacio. ¡Gracias! Bueno, buenos días a todos En primer lugar agradecerle a Romina por esta iniciativa al Consejo Deliberante por aprobar esto al Internet está siempre con nosotros gracias por acompañarnos a Renir Romina que a los que quedaron allá a los que dieron su vida por lo cual muchas gracias a todos Sobre todo muy reconocido por nuestro pueblo, por nuestra gente nos llena de orgullo es un honor para nosotros que se haya logrado esto muchas gracias a la concejal Romina por la iniciativa y bueno, hay muchos sentimientos, ¿no es cierto? a medida que se va acercando la fecha del 2 de abril cada vez se hace más difícil pero muy contento porque poderle rendir este homenaje a nuestros héroes y va a ser muy importante más que el año que viene se cumplen los 40 años entonces ir rendiéndole homenaje todos los meses aunque para nosotros más bien todos los días pero bueno hacerle sentir a nuestros héroes que estamos siempre presentes y van a ser muchos los sentimientos en este momento no sabría expresarte pero sé que aquí en la municipalidad se está preparando un buen acto para el año que viene así que esperamos poderle rendir el homenaje que se merece a nuestros héroes estaría bueno que los compañeros de la localidad de vecina si se pueden llegar a acompañarnos si les gusta la idea si pueden que nos acompañen incluso a la población de nuestro pueblo que le interese la causa Malvinas si nos puede acompañar a rendir el homenaje todos los meses para el 2 de noviembre vamos a estar de nuevo aquí bueno aquí estamos justo finalizado el acto homenaje que se va a realizar el 2 de cada mes en Generaldeza homenajeando a nuestros héroes de Malvinas que fue llevado en la sesión anterior por el bloque de la Unión Cívica Radical y aprobado por unanimidad por todo el consejo para que se pueda manejar desde este día 2 de octubre hasta el 2 de abril que se cumplen los 40 años de la gesta de Malvinas la idea surgió luego de ver lo que se estaba llevando a cabo en la ciudad de Córdoba entonces investigué un poco se arma un boceto y se lo entregó a los héroes de Malvinas nuestros ex-veteranos para ver si ellos lo probaban si podía llevarlo a cabo en el consejo una vez que me dan el ok se termina de acomodar y se entrega en mesa de entrada que después surge la aprobación en la sesión del consejo anterior la verdad que cuando yo se lo transmito ellos estaban muy emocionados agradecieron en cada momento que se los tuviera en cuenta y que se pudiera realizar esto a partir de ahora hasta los 40 aniversarios esperamos que sigan surgiendo varios proyectos varios homenajes estos días 2 va a haber varias sorpresas también para que la gente pueda venir y verlo personalmente invito a la población de General Dessa a que se acerque el 2 de cada mes a estos homenajes que le vamos a realizar en el monumento de Malvinas en el monumento de Malvinas se acerque cada vez en la escena la historia siempre en la escena de la historia en la escena de la historia que no